Hola amigos, les saluda nuevamente Caterin Beteta. En esta oportunidad les voy a explicar cómo usar el ZenBlaster Pro con su cuenta de SMTP. Bueno, como ustedes ya conocen el ZenBlaster tiene las funciones de redactar mensajes, enviar, programar, historial, las listas de direcciones, donde están las listas que nosotros creamos, la lista negra, importar, exportar, etc. Bueno, en esta ocasión voy a redactar un mensaje, ustedes pueden elegir alguna plantilla que ya tienen desde el software. Por ejemplo, voy a elegir esa plantilla de navidad, que ya se acerca. Coloco OK y me sale la plantilla. Si nosotros deseamos, podemos modificar la imagen. Entramos a imagen, examinamos y vamos a una carpeta donde tengamos imágenes. En esta ocasión que queremos, acá en una imagen, imagen de muestra, colocaré el koala. Abrir, aceptar. Como se dan cuenta, yo no pierdo la imagen o no pierdo la estructura del mensaje de la plantilla que he usado. Si quiero verlo como vista previa, coloco vista previa y ve como se va a enviar el mensaje. Esperemos que caiga para poder visualizar como llegará los envíos de correo. Está la imagen, está el texto que podemos colocar, etc. Cerramos. Muy bien. En esta ocasión yo tengo algunas plantillas ya creadas. Me voy a elegir plantilla. Si ustedes ya han elegido y han grabado, lo pueden usar. Por ejemplo, voy a utilizar esta plantilla que enviamos una publicidad a nuestros clientes. De Google AdWords. Me voy a enviar, coloco una lista o voy a administrar lista y creo una nueva lista. Que como por ejemplo, prueba de correos. Muy bien. Si ustedes tienen ya una lista, por ejemplo, pueden abrir el bloc de notas. Porque ustedes sabrán que el ZenBlaster solo importa bloc de notas. En esta ocasión, por ejemplo, voy a enviar un correo a mi cuenta corporativa como prueba. También voy a usar adicionales de correos para poder mostrarles un modelo exacto del envío de correos. Guardo esta carpeta en mi escritorio con el título de prueba. Guardamos. Cerramos. Voy a importar lista. Cambio de... Acá tengo las listas que ya he creado. Prueba de correo. Importar. Voy a esta pestaña, escritorio y busco la carpeta que he creado. Abrir. Libre. O si desean el invitado, ustedes acá pueden colocar el nombre, el email de la persona. En esta ocasión, poner libre. No suscribir. Siguiente. Ok. Voy a administrar lista y como ven, ya tengo los correos que he agregado. Si, por ejemplo, ustedes saben el nombre de la persona, ustedes pueden colocar acá, surname o name, etc. Por ejemplo, mandaré a cambio de apellido, señorita Beteta. Y la compañía es ELG Asesores Perú. Ok. Ahora voy a enviar. Coloco prueba de correo. Verifico mi publicidad que esté bien. Y no solamente colocar que el diseño elaborado ya enviado por LG o lo que ustedes coloquen. Y siempre coloquen acá el texto HTML, ¿no? Que es creando esto. Vamos a lista previa para ver cómo se realizará nuestro video. Muy bien, acá tenemos el correo que enviaremos. Cerramos. Vamos a enviar con la carpeta de la lista prueba de correo. Y ustedes pueden colocar acá el usuario, el correo que ustedes tengan en la cuenta de SMTP. En este caso, voy a colocar una cuenta de SMTP, por ejemplo, en nuestro dominio. Coloco mi usuario y mi contraseña. Clic en prueba de conexión y les tiene que salir un mensaje de conexión activado. Sucede un error, debe salir una contraseña. Ok. Entendemos nuevamente. Prueba de conexión. Y debe salir conexión establecida. Aceptan. Y dan enviar. Ok. Ok. Está enviando, está cargando los mensajes. Y le tiene que salir ok que ha enviado. Akaterin.etet.arroa.elg-asesores ha llegado igualmente a info. Apretamos ok. Y nosotros podemos ir a historial y ver que ya se ha enviado. Y los dos correos están como enviados de color... Las letras están en color verde. Eso significa que se han enviado. Si ustedes, por ejemplo, quieren saber cómo programar un envío, por ejemplo, yo puedo seleccionar, deseo enviar publicidad, coloco la fecha, día de mañana, por ejemplo, 27 a las 8 de la mañana, 8 de la mañana, que se envíe el mensaje, colocamos ok, ok, entonces apretando esto, el cual se enviará este mensaje, cierto, y a la lista que tenemos acá, pero ustedes pueden cambiar la lista que ustedes desean, como ya vieron, se envió, y ustedes pueden revisar su cuenta de correo para la verificación del envío, si es que ha llegado, también ustedes pueden apreciar acá, la lista negra, de que te sirve, ustedes pueden tener algunos contactos que no deseen su información, y lo colocan en la lista negra, autorizando nuestros correos, como vemos, tenemos 0.2 de spam, la idea sería tener 0 para que lleguen los correos a la lista de entrada, pero igualmente es un porcentaje muy mínimo, así que no hay ningún problema, apretamos ok, y vemos que ya su publicidad es enviada, si desean mayor información, y que les brindemos la capacitación de usar SEM Blaster Pro, solamente ingresen a la página web www.elg-asesores.com, o pueden llamarnos al teléfono 637-1235 o 637-1236, o escribirnos un email a info-elg-asesores.com. Esto fue todo por hoy, espero poderles haber ayudado, con ustedes, se despide Caterine Beteta. Gracias. 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 Gracias.